Amigos, hay bastantes lanzamientos para esta semana, entonces vamos a repasar todos los que se vienen porque si hay muchos que ver. Así es amigos, el día de hoy es un domingo más en el que vamos a repasar los lanzamientos de sneakers que vienen para esta semana. Esto ya te lo sabes, no es nada nuevo, pero lo vamos a repasar porque lo que sí es muy nuevo es que esta semana yo creo que es la primera en el año en el que neta hay muchísimos lanzamientos cargados. Va a haber muchas cositas, varias de ellas muy buenas que estoy seguro que te van a interesar. Acuérdate que en la cajita de descripción te voy a dejar links de compra directa con uno de estos sneakers, si quieres conseguirlos lo haces ahí. Te llegan directamente a tu casa y así apoyas un poquito al canal. Y vamos a comenzar directamente con la lista para tampoco tardarnos tanto. Este 19 de marzo amigos tenemos un nuevo Nike SB Dunk Low en el Colorway Pure Platinum en Vivid Purple. Este es yo creo que el primer SB Dunk de este año, si no recuerdo mal realmente creo que no ha salido en ningún otro. Y a pesar de que parece ser como un SB Dunk, pues General Release sigue siendo una silueta bastante buena, a mi gusto, muy cómoda. Y este Colorway la verdad es que no es para nada malo, tiene ciertos toquecitos y un look que lo hacen ver un poquito diferente a cualquier otro SB. Está chido que estamos viendo ahora sí a Nike SB traer los primeros SB Dunk Clothes de este año porque no habíamos visto ninguno salir. Entonces eso siempre se agradece. Pero lo que no tengo todavía muy claro es si este lanzamiento GR va a terminar siendo un lanzamiento que sí se termine por agotar o si se va a volver de su SB Dunk General Releases que duran pues meses en tiendas, no se agotan y hasta llegan a descuento. Como lo llegamos a ver en muchos SB Dunk Glows que no eran colaborativos el año pasado, me da curiosidad porque sí este creo que es un poquito, un poquito mejor. O sea, un poquito más elevado como si no fuera realmente un GR. El 21 de marzo tenemos un nuevo Nike Dunk Low en el Colorway Plum. Esta es una reedición de un mítico Colorway de Nike Dunk que si no recuerdo salió ahí por principios de los 2000, 2001, 2003, traigo esas fechas en mente. Y la verdad es que está bien, es un Colorway muy bonito en este Color Plum. Viene haciendo diferentes tonos de morados, inclusive hace no mucho, hace unos yo creo 3, 4 años, vimos un lanzamiento de un SB Dunk que estaba inspirado en este Dunk Sportswear. Este no es un SB, este es un Dunk Low normalito y realmente se ve muy bien, es una combinación de colores bastante buena, bastante utilizable. El tema es que no creo que termine por agotarse, yo creo que se va a volver de esos sneakers donks que aunque tengan mucha historia, la gente pues ya tiene muchos donks, ya medio sartó y van a terminar quedarse sentados en tiendas. Y lo vas a poder conseguir, la verdad es que bastante fácil creo yo, ya sea en sneakers o directamente en alguna tienda del país. Ese mismo día amigos hay una sorpresa bastante grata y de hecho el día que estoy grabando este video es cuando realmente nos despertamos con esa sorpresa. Y es que vamos a tener el lanzamiento del Jordan 1 Low por Trophy Room, que este es un lanzamiento que no veíamos venir, que llegara a nuestro país, al menos yo no sabía. Y de repente un momento u otro se carga Nike sneakers y lo vamos a tener este 21 de marzo. Seguramente a lo mejor ya viste mi review, si no lo has visto ahí te lo voy a dejar para que lo cheques. Ya tenuimos un review completito de este par para que tú sepas más o menos cómo está. Ya sabemos también ahí te platico un poquito del tema de las controversias que hubo en el primer lanzamiento. Y ahora este parece ser que fue un lanzamiento pues normal, al menos un lanzamiento que sí llegó a la gente, a los consumidores normalitos. Y tuvo su lanzamiento primeramente a través de Trophy Room. De hecho tú podías participar desde México, era un costo de envío bastante alto por el tema de impuestos, etc. Pero pues seguía siendo un precio bastante accesible. Yo me inscribí y no logré conseguir el par. Hubo gente que sí lo logró conseguir, pero yo siento que se le dio mucha prioridad a la gente que fuera a la tienda. Tal vez por esto mismo como de que se diera y fuera bastante notorio que los pares sí terminaron llegando a la gente como para tratar de limpiar un poquito su imagen. Y ya, realmente terminó ese lanzamiento y listo. Y dije, no, pues perdí y ya. Pero por sorpresa lo tenemos ahora cargado a través de Nike Sneakers. Yo honestamente dudo mucho que vaya a ser un lanzamiento pues muy general. Yo siento que sí va a ser algo bastante limitado. No creo que vaya a ser fácil de conseguir. Pero al menos va a ser una buena oportunidad de conseguir este par para los que no pudimos conseguirlo en el lanzamiento de Trophy Room. Al menos pues va a haber una chancita más. No creo que sea muy fácil. Se va a intentar como quiera, pero sí va a estar complicado. El 22 de marzo, amigos, tenemos un nuevo lanzamiento de Air Max 1 en el corte 86 específicamente para mujeres en el colorway Royal Blue. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esta silueta del Air Max 1 en el corte 86. Que era originalmente como querían realmente que se viera el Air Max en su momento en 1986. No se podía por la tecnología que había en ese momento. Ahora ya se puede hacer. Y desde el año pasado Nike lo trajo como para recordar en este momento del Air Max Day. Y algo que sí vimos, por ejemplo, cuando salió el primer colorway OG, que también este es un OG, pero el primero primero de este nuevo corte 86 en el infrared, es que se agotaron eventualmente, pero solo las tallas grandes. Y este par, siendo un par de mujer, es talla más pequeñas. Y eso me hace pensar que pues son más argumentos para que no se termine de agotar el par. Fuera de eso, siendo un par muy bonito, para gente que quiera un par para el mes del aire en Air Max Month, este es un gran par a tener. Específicamente te digo para mujeres, nada más hay cuidado con el tema de las tallas, pero aún así, pues además es una buena opción. Y sigue siendo un colorway, pues bastante icónico del Air Max 1. Hoy día vamos a tener por el lado de Jordan Brand un nuevo Jordan 3 en el colorway Green Glow. Este la verdad es un Jordan 3 que no me gusta en lo absoluto. Se siente como muy, como muy de juguete. No sé cómo explicarlo, es de esos colorways de Jordan 3 que de repente sacan y han sacado en algunas otras ocasiones que se ven como muy, pues hasta falsos. O sea, se ven como de una calidad muy mala en las fotos. Y por lo general en las fotos normalmente los pares se ven mejor de lo que se ven en persona. Y en esta ocasión, si el par desde las fotos ya se ve un poco feo, siento que a la hora de tener hermanos se va a ver todavía peor. A pesar de que los Jordan 3 son bastante populares últimamente, hay mucha gente que le gustan los Jordan 3. Este colorway en específico no se me hace algo que la gente vaya a estar buscando. Siento que se va a terminar quedando sentado en tiendas, no se va a terminar por agotar. Y va a ser un par caso a poder conseguir eventualmente o hasta en plataformas como StockX a precios on the retail sin ningún tipo de problemas. Ese mismo día amigos, pero por el lado de Adidas, viene una colaboración bastante esperada entre Adidas en el clásico Superstar en colaboración con las Tortugas Ninja. Como ya lo sabemos de parte de Adidas, siempre que hacen estas colaboraciones que han tenido últimamente muchas con caricaturas, personajes ficticios, etc. Suelen ser pares bastante caricaturescos. Ya como pares de uso, a mí personalmente no es algo que me encante. Lo que sí es un hecho es que las Tortugas Ninja es uno de los fenómenos de los noventas más grandes. Y creo que va a haber muchas piezas también, pero aún así yo siento que eventualmente este par se va a terminar por agotar. Más por toda esa gente que es muy, muy, muy fan de las Tortugas Ninja, que son coleccionistas y quieren tener un pedacito de todo esto dentro de sus colecciones. Entonces, pendiente. Si te interesa, ya está cargado en la app de Comfort. El 23 de marzo vamos a tener un nuevo Colorway del Air Max Plus, específicamente para mujeres en el Colorway Platinum. Esa es una silueta bonita. Otra vez yo siento que es como más agregarle un poquito más de fuerza a lanzamientos de Air Max, simplemente porque es el Air Max Month. Todavía no estamos en el Air Max Day, pero como para que la gente se prepare si quieren algún tipo de Air Max. Este está muy bonito, se me hace bastante utilizable, se ve muy sencillo, o sea, no necesitas mucho. La silueta también es, pues es buena, o sea, no es una de las siluetas como icónica retro de Air Max, pero sigue estando bastante bien. El Colorway es bueno y el único tema, como te decía también en otras ocasiones, es que es tallaje de mujeres. Entonces, si te interesa, hay que ver si nos ajustamos un poquito y te pueda quedar este parecito. Entonces, si te gusta, va a estar caro en el Snickers y seguramente va a llegar a todas las tiendas del país. Y para cerrar la semana, amigos, ese mismo día, el 23, vamos a tener un nuevo Jordan 9 en el Colorway Powder Blue. El Jordan 9 es una silueta que la verdad yo siento que ya empieza a romper como muchas opiniones, como que a dividir muchas opiniones. Porque hay mucha gente que le encanta el Jordan 9 y yo creo que es la gente que vio jugar a Michael Jordan en ese momento y ya para el 9 tenían, pues, dinero para poder comprar un Jordan 9 y por ende es que tienen como mucho arraigo para esa silueta. Pero las nuevas generaciones o gente que, como yo, que no nos tocó ver a Jordan en esas épocas, o no sabíamos nada del mundo en esas épocas, pues se vuelve un par que decías como, ah, ok, chido, está bien y está ahí, pero no me encanta, ¿no? Y también porque siento yo como que el aspecto físico es muy devota, es como algo muy específico, un gusto muy específico, no tan tenis. Aún así, este Colorway Powder Blue, la verdad es que está bonito. El único tema, cómo ha pasado y yo creo que va a seguir pasando con todos los Jordan Retros en la actualidad y desde hace unos meses que vienen saliendo, es el tema del precio. Son precios muy altos, son precios muy altos que no tienen sentido en contraste con el tipo de cambio actual que tenemos. Entonces, por todo eso, yo siento que este par no se va a terminar por agotar, pero para la gente que es fan del Jordan 9, pues ya va a estar disponible en estos días para que lo puedan comprar. Pero bueno, amigos, estos fueron los lanzamientos de sneakers que se vienen para esta semana. Como te dije, bastantitas sorpresas en algunos casos. Hay muy buenos lanzamientos para esta semana y hay muy buena cantidad de lanzamientos. Déjame ahí abajo en los comentarios por cuál o por cuáles pares vas para esta semana. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videitos de este lado para que los vayas a checar. Y yo, por mi parte, amigos, ya me voy. ¡Suscríbete!